hola qué tal cómo están josé luís tamés de cine digital punto tv y bienvenidos a esta nueva temporada ya tenía algunos meses que dejamos de salir al aire en su momento presentamos un vídeo donde les explicamos que estamos haciendo algunas cosas etcétera es momento de platicar acerca de esas cosas que estuvimos haciendo que viene para cine digital para dónde vamos y cómo creemos que podemos generar cosas interesantes para seguir revolucionando todo esto hace 10 años que empezamos nosotros fuimos los primeros en hablar de temas de producción multimedia de producción profesional y todo esto y ahora pretendemos nuevamente revolucionar todo esto de una forma interesante qué pasó en estos en estos meses como todos ustedes saben el comida ha cambiado todo el mercado de producción profesional de vídeo se vio modificado la gente que hacía eventos sociales pues se quedó sin eventos sociales el evento los vídeos corporativos se movieron la forma de entretenernos ha cambiado han crecido muchísimo estas plataformas digo ya existía obviamente netflix existía amazon pero vino la salida de disney plus vino ahorita la salida en algunos mercados de paramount plus bien hbo max en fin todo esto ha ido cambiando ya y ha ido revolucionando el mercado entonces nos tocó hacer un alto en el camino y pensar para dónde íbamos al mismo tiempo como todos ustedes saben me certifique como instructor de davinci resolve hace un tiempo y también doy consultorías y ayudo a desarrollar flujos de trabajo y todo esto para producciones de muchos tipos no he dado consultorías en televisa en tv azteca hbo cinemax en fin y nos invitaron a participar en la producción de una serie una serie grande que se va a estar transmitiendo en unos meses de forma abierta no puedo por cuestiones de confidencialidad mencionar exactamente cuál pero va a ser en una de estas plataformas entonces empezamos a meternos ahí y obviamente todos todas estas plataformas tienen una serie de requerimientos particulares hdr flujos de trabajo más sofisticados espacios de color y sistemas de color modificados y todo esto entonces nos llevó a replantear y a profesionalizar muchísimo más todo el esquema de producción como desde la ingesta porque todas estas plataformas tienen una bola de requisitos que tienen su razón de ser en términos de respaldo de cómo ingestar la media de cómo cuidarla cómo manejarla cómo hacer toda la edición todo este tipo de cosas cuestiones de manejo de color en fin y todo esto aunque obviamente aplica para para escenarios de series muy grandes también aplica para cualquier tipo de proyecto porque porque básicamente es el mismo orden es la misma disciplina que tenemos que seguir independientemente de que no estemos en una mega producción ahora para ciertas cosas evidentemente se requieren ciertos juguetes y ciertos aparatos especiales pero para muchas otras lo que se necesita es simplemente una computadora y se puede tener una solución como davinci resolve gratuito y nos permite trabajar en todos estos esquemas entonces qué 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 pasó con todo esto qué es lo que vamos a estar haciendo pues la entrada como pueden ver hay algunos cambios aquí en el en el set tenemos equipo nuevo tenemos el apoyo de nuevas empresas se sumó del del technologies con con workstations se sumó que una se sumó siga y obviamente bueno son y como siempre este view house como siempre etcétera y tenemos pues muchos aparatitos que enseñarles tenemos algunos algunos juguetes nuevos déjenme mostrarles aquí tenemos un monitor hdr tenemos el speed editor de black magic tenemos aquí el ultra estudio 4k de todo esto vamos a estar haciendo reviews más adelante explicándoles cuál es la funcionalidad para qué le sirve y todo esto y vamos a empezar a platicar mucho acerca de hdr hdr se ha vuelto una cuestión súper relevante en todos los sentidos y de hecho ya es un requisito indispensable entonces en el 2017 hicimos la primera serie sobre hdr de hecho que algunos de ustedes nos acompañaron hicimos un stream en vivo desde una expo que se hacía en ciudad de méxico junto con junto con algunos patrocinadores pero pues en ese entonces era como que muy pronto para temas de hdr hoy hdr es una realidad y de hecho es un requisito indispensable y entonces además de todo este tema de las series me certifique como creador de contenido en dolby vision y posteriormente como instructor certificado para latinoamérica y en español en general de dolby entonces vamos a estar trabajando de la mano con dolby para todos los cursos de certificación en dolby vision y también para para la aplicación de los exámenes en dolby vision consultorías en dolby todo esto entonces también estaremos hablando mucho de eso de hecho venimos vamos a sacar una serie que ya está prácticamente esperando autorización únicamente de la gente de dolby una serie completa sobre temas de dolby vision que creo que les puede servir mucho y da una explicación general acerca de todo este mundo del hdr y además de esto vamos a hacer algo que nunca ha hecho nadie por lo menos hasta donde nosotros sabemos ni en español ni en inglés y va a ser que les vamos a mostrar en una serie toda la postproducción de principio a fin de una película nos asociamos en una producción y esta es una producción que se grabó en méxico y brasil y vamos a estarles mostrando absolutamente todo el proceso de producción desde la ingesta toda la parte de metadata cómo se hace la calificación cómo se hace toda la organización la administración del color todos los rough cuts todos los procesos de revisión a través de flujos remotos porque como todos ustedes saben con la cuestión del covid hay muchas limitantes en términos de bioseguridad en cuanto a la cantidad de gente que puede estar en una sala de edición entonces prácticamente todos los flujos son remotos vamos a irles mostrando todos los flujos todo el flujo de principio a fin de la película conforme nosotros la vayamos haciendo nosotros tenemos la idea de entregar la película en 4k hdr entonces va a ser prácticamente de principio a fin todo el flujo de producción no vamos a guardarnos nada queremos enseñarles todo todo este proceso y creo que va a ser algo una experiencia bien interesante para muchos de ustedes y que esto como se los comento aplica no solamente para una película sino pues también para un cortometraje una serie de cuestiones entonces creemos que toda esta información les va a poder ayudar y les va a poder dar mucha muchas ventajas y vamos a romper muchos esquemas nuevamente como lo hicimos en su momento otro tema del cual estaremos hablando eventualmente son temas de streaming temas de mdi como todos ustedes saben el streaming se ha vuelto el pan de todos los días pero ahorita ya el hecho de tener un stream donde esté saltando el perro atrás la licuadora todo ese tema eso ya no funciona entonces hay que profesionalizar el streaming y creo que hay un segmento de mercado interesante para todos ustedes porque es algo que le puedan ofrecer a sus clientes entonces también estaremos hablando de algunos temas de streaming y más o menos por ahí vamos por ahí por ahí va tendremos obviamente el review de equipos además de los equipos que tenemos eventualmente cuando nos manden equipos este para hacer review como siempre como siempre ha pasado con sony con viujas etcétera estaremos haciendo los reviews pero básicamente ese es el ese es el entorno así es como como pensamos que viene esta nueva temporada y esperamos que obviamente sea de interés para todos ustedes obviamente bueno pasaron varios meses pero creo que todo esto realmente ha valido la pena y que va a ofrecerles una un panorama y un tipo de contenido completamente diferente a todo lo que se ha generado hasta este momento gente que hace reviews de cámaras y este que te explica este cosas pues muy sencillas hay muchísimos entonces ya no queremos entrar a esa parte sino irnos más bien hacia la carnita hacia donde está realmente lo que lo que puede generar una diferencia y que al final del día les pueda ayudar a todos ustedes a trabajar de una forma más profesional más efectiva y evidentemente a poder ganar más dinero haciendo haciendo este trabajo entonces ahí es ahí es para 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 donde vamos esperemos que que todo esto sea de su agrado y que obviamente nos sigan acompañando como lo han venido haciendo muchísimos de ustedes ya desde hace tantos años y bueno este vamos a la parte de las de las preguntas tenemos aquí algunos algunos comentarios tenemos aquí afortunadamente nos visitan de muchos lugares tenemos este gente que nos visita desde argentina este benjamín desde perú gabo desde mallorca angel manuel hernández desde alicante alan desde panamá gabo lo de la producción suena fenomenal si tienen alguna alguna pregunta este lalo llegué tarde va a estar grabado vamos a dejar esto grabado obviamente como siempre digo este va a quedar grabado lo vas a poder lo vas a poder ver más tarde frank molina desde españa saludos saludos para para allá este si tienen alguna pregunta alguna sugerencia este todo esto esteban la serie que estás trabajando desde amazon premias para argentina no no es para amazon si es si es para una empresa que está basada en argentina pero es una empresa internacional pero no es amazon este entonces estamos estamos en eso no puedo por cuestiones de confidencialidad decirles mucho en el momento en el que obviamente esto salga lo estaremos platicando con más este detalle satori desde ecuador saludos saludos marvin este en venezuela antonio desde murcia saludos voti investiga saludos desde méxico como les comentaba si tienen algún alguna sugerencia algún comentario creo que va a ser un poquito diferente este nos pregunta alfredo saludos desde argentina saludos 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 desde chile george que si vamos a estar aquí cada viernes como antes esperamos que si vamos a hacer obviamente todo lo posible de estar saliendo cada viernes evidentemente también por este tipo de situaciones y por lo que estamos haciendo de repente nos toca viajar este obviamente con ciertas limitantes por temas de covid y todo esto pero si estamos viajando haremos todo lo todo este todo lo posible para poder estar con contenido grabado lo que sea otra cosa que les quería mencionar es que a diferencia de lo que veníamos haciendo antes que eran solamente programa puro programa grabado lo que vamos a intentar hacer es sacar algunos programas grabados y luego hacer un programa en vivo más enfocado hacia preguntas y respuestas como para poder tener un poquito más de feedback sabemos que ha habido ciertos detalles con respecto a los comentarios intentamos responder los comentarios pero también se vuelve una locura tenemos un poquito más de mil vídeos entonces mil vídeos en youtube entonces imagínense estar contestando todos los comentarios suele bien complicado entonces hacemos todo lo posible pero evidentemente se quedan muchas cosas sin contestar entonces intentaremos hacer sesiones es de este tipo en vivo donde podemos hacer este sesiones de preguntas y respuestas y todo esto para poderles ayudar 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 a este por por esa parte jimmy saludos desde colombia calimán vagos saludos desde san diego saludos gh1 bgh1 panasonic si conseguimos una con todo gusto david cómo se generó la nueva imagen este el concepto del que partimos obviamente cine digital estaba muy enfocado al tema de producción hoy la realidad es que mucho el tema de producción y no sé si les haya pasado a ustedes pero por lo menos a nosotros si mucho del tema de producción se ha venido disminuyendo y los clientes lo que nos mandan es material que ellos grabaron en su casa con un teléfono lo que sea o media de son y venís o de red o de alguna cuestión así para cuestiones de series o películas en fin no entonces básicamente nos enfocamos un poco más al tema de posproducción un poco más al tema de color y todo esto y de ahí surgió el tema este del logo más colorido de una imagen más enfocada a temas de posproducción obviamente una imagen mucho más moderna ya tenemos mucho tiempo con el tema del logo anterior no este moisés fernández con un monitor benq hdr de gamas de gamas en mi profesional se puede hacer hdr sí 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 se puede hacer sin ningún problema hay ciertos limitantes este platicaremos acerca de ellas en su momento pero si lo puedes hacer esteban se hace niv este año no se supone que va a haber un niv en octubre octubre noviembre este lo pospusieron obviamente no va a haber niv en abril no sabemos evidentemente si si se vaya a hacer o no y si se va a hacer también que vaya a pasar si realmente todas las empresas van a ir o no yo creo que la mayoría ya no van a ir porque todos están haciendo las cosas en línea y hacer la inversión de ir y montar un stand de las vegas y todo esto es muy caro y también quién sabe cuánta gente pueda viajar en ese momento por las restricciones de covid no sé por ejemplo en sus países pero por ejemplo en muchos hay restricciones de viaje ahorita por ejemplo eeuu está pidiendo que quien entre eeuu tenga una prueba pcr de hecho querían meter cuarentenas obligatorias en fin entonces todo el tema de viajes la realidad es que está complicado y no sé hasta qué grado logre este logre estar esto liberado para para niv pero vamos a estar este pues pendientes y veremos a ver qué 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 pasa no bote cómo transmitir en 4k en iphone mira la realidad es que transmitir en 4k no te sería ni práctico a ti ni práctico al espectador necesitas muchísimo ancho de banda y la mayoría de la gente no va a ver tu contenido en 4k entonces yo no me preocuparía el riesgo de transmitir en 4k es que tengas caídas por temas de ancho de banda que tu ancho de banda no sea suficiente que se te pueda caer porque también el iphone lo tendrías que conectar vía wifi a alguna red entonces yo no no haría un streaming en 4k la verdad es siempre hijo soy ganas de chile saludos fernando escalante saludos desde colombia suena muy interesante la nueva temporada muchas gracias alberto qué equipo me recomiendas para transmitir partidos de fútbol blackmagic o tricaster este de hecho mira tricaster funciona muy bien es una buena una buena herramienta sin embargo por ejemplo ahorita lo que nosotros esto que ustedes están viendo ahorita que esté con con la producción los gráficos el stream todo esto lo estamos haciendo con vmix en combinación con el átem entonces tenemos el átem para la captura de las tarjetas de las cámaras y el motor de encoding donde tenemos gráficos y todos estos vmix y los resultados la verdad es que con vmix nos ha ido muy bien y este y nos da mucha flexibilidad entonces yo me iría este más por una solución a lo mejor basada en vmix inclusive vmix tiene soluciones para poder hacer repetición instantánea que eso si va a ser fútbol te puede ayudar que gabo sobre davinci resort 17 tendremos algún tutorial todo lo que vamos a hacer ahora va a ser sobre sobre el resort 17 entonces cuando hablemos de color cuando hablemos de la película cuando hablemos de hdr etcétera todo va a ser sobre sobre el resort 17 vamos a el review de el del equipo este del speed editor que la verdad es que está está bastante bien en algún para muchos de ustedes creo que les va a ayudar hemos editado ya mucho con con este equipo y la verdad es que si nos ahorra muchísimo tiempo pues vamos a estar hablando hablando de ese de ese también marvin estaremos esperando lo de postproducción gracias no gracias a ustedes imagen activa me interesa mucho los temas de streaming por supuesto en varios meses esperan tus vídeos muchas gracias francisco javier cruz saludos de tlaxcala saludos qué equipo me recomiendas a bueno esto ya lo contestamos que tiene de nuevo davinci result 17 y bueno tiene una serie de ventajas de forma muy rápida se las contestó optimizaron en gran medida que la herramienta se volvió mucho más efectiva incorpora nuevos códecs tiene algunas herramientas nuevas de edición incorporaron nuevas herramientas a la página el cottage a la página de corte incorporan algunas herramientas nuevas a la página de edición metieron algunas cuestiones para sincronizar más rápido tiene funciones de multicámara más efectivas tiene un nuevo panel para hdr en color etcétera en los platica un poco del códec de vídeo que utilizamos en la que usaste en la producción en una de las producciones todos está grabando con sony venis en otra producción todos están grabando en birro de black magic para otras cosas estamos utilizando ocho carro de red entonces tenemos un poquito un poquito de de todo me gustaría que se hablara de ndi gerardo santelis desde milán es y de hecho vamos a hablar de ndi ndi creo que es la una de las herramientas más efectivas es mucho más barato que montar una infraestructura con cables sdi etcétera de hecho estamos en pláticas con una empresa especialista en temas de ndi entonces probablemente estaremos haciendo cosas ahí este lenin no es tema pero que tarjeta de vídeo me recomiendas para volar en 4k que sea lo suficiente y trabajar fluidamente mira la respuesta y es la mejor que puedas desgraciadamente ahorita por los temas de la que el boom de la criptomoneda de bitcoin y de cero y de todo esto hay una escasez de tarjetas gráficas en el mercado impresionante no consigues tarjetas de la generación nueva de nvidia de la serie 3 de nvidia a 3060 3070 3090 conseguirlas es imposible dicen que la 3060 es el equivalente a la 2080 ti que es de hecho la que tenemos aquí este nada más que ahora cuesta 400 dólares cuando ésta costaba 1500 entonces dicen que dicen que la generación nueva la generación 3 de nvidia es muy superior desgraciadamente no tenemos acceso a una de ellas en cuanto tengamos por supuesto hablaríamos acerca de cómo conectar mi audio para transmitir una banda de rock en youtube mira ahí este y lo ideal obviamente es salir con el audio de tu consola este independiente de si te dedicas al temas de música seguramente tendrás un una serie de micrófonos armados y de ahí sales a tu consola y de tu consola puedes salir por ejemplo si utilizas un atem mini pro este que tiene streaming puedes conectar directo y hacer el streaming a través del atem mini pro saliendo con una celda de 3.5 milímetros este si utilizas alguna solución como vmix por ejemplo y tienes alguna tarjeta de captura de sonido o tu consola tiene usb metes la señal de la consola directamente y a través de vmix o en su caso el atem mini o alguna solución por el estilo haces tu streaming a youtube sin ningún problema elías saludos van a trabajar solo con base windows o van también a trabajar en mac la mayoría de las cosas la mayoría de las estaciones que tenemos son windows tenemos una macbook pro de las nuevas de la m1 que funciona bien este pero la mayoría de los equipos grandes por temas de potencia cuando estamos hablando por ejemplo de trabajar en 8k en hdr bla 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 la realidad es que las mac se quedan chiquitas salvo la mac pro pero la mac pro puesta con la configuración hasta arriba que es la que se necesitaría para hacer esto es prácticamente impagable este se nos ocurrió hacer meternos a la página y checar cuánto costaba y es una locura o sea estamos hablando de que cuesta más o menos lo que un muy buen coche premium europeo de alta gama no entonces este está está complicado lalo va a salir el web presenter de black magic podría hacer un review este en cuanto lo consigamos con todo gusto sin ningún problema editas en eises pregunta fb producciones la mayoría de estas empresas como netflix como disney como amazon etcétera te obligan a trabajar en eises entonces parte de la administración del flujo administrado de colores en eises en otros casos te permiten utilizar el flujo de el flujo administrado de color de black magic pero si te obligan a utilizar algún algún sistema de administración de color entonces puede ser eises o puede ser este black magic nosotros hemos trabajado en los dos el flujo de trabajo que mostrarás de da vinci lo combinarás con premier no de desgraciadamente premier no da para este tipo de cosas entonces este premier para efectos de edición funciona muy bien sin embargo por ejemplo en el momento en el que estamos hablando de flujos de trabajo de ises de hdr de dolby vision todo ese tipo de cosas premier no da entonces este ahora qué es lo que normalmente se hace en entornos donde se trabaja con premier es que en premier se edita con proxys o alguna cosa por el estilo y luego se exporta un xml que luego se importa a da vinci para hacer todo lo demás no entonces este pudiera ser una alternativa sin embargo este como toda la ingesta la copia de seguridad la administra los proyectos estos tienen que estar administrados en eises o en el flujo o en algún sistema de administración de color desde la ingesta y desgraciadamente nada se lo permite premier entonces nos enfocaremos más a resolve en algunos casos si hablaremos de premier pero más hablaríamos acerca de de resolve estoy entrando al mundo de vídeo edito los vídeos con pro tools para audio y hay movie para vídeo mira pro tools es el rey en audio ahí si no hay este de existen otras herramientas está audition en el caso resolve tiene fairlight y todo eso pero un audio pro tools es y yo creo que seguirá siendo por mucho tiempo el rey entonces pero dulces es este es lo más alto ahora con hay movie y si probablemente te quedas cortito lo que te sugeriría si quieres bajarte la versión gratuita de resolve y te funciona sin ningún problema en george ya vi pruebas y la 3060 no supa la 2080 de hecho la 2070 es mejor que la 3060 en pc ah pues mira que buena información no la conoce no la conoce les digo no he tenido acceso a una de la serie 3 entonces no les podría decir mucho mucho al respecto alberto hay forma de trabajar en EDI con black magic para conectarme al ATEM de hecho por ejemplo ahorita lo que nosotros lo que nosotros estamos haciendo es que utilizamos el ATEM para recibir la señal de las cámaras esa la mandamos a vmix y vía vmix recibimos señales NDI entonces mezclamos en vmix NDI junto de hecho por ejemplo la señal de la pantalla esta que está que están ustedes viendo ahí está entrando vía NDI a vmix y las cámaras por ejemplo esta esta cámara está entrando obviamente por 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 el ATEM esta otra cámara está entrando por el ATEM y esta otra cámara está entrando por el ATEM entonces combinamos el ATEM con vmix para poder tener NDI y todo eso acá en Argentina los cantantes hacen recitales por streaming en México hicieron lo mismo si en México lo estuvieron haciendo muchos lo hicieron nosotros no estuvimos involucrados en ninguna producción de streaming eso si no no hicimos ninguna ninguna producción de streaming con con artistas gracias por responder Boti qué opinión tienes del ATEM mini extreme este pregunta Gerardo la verdad es que está súper bien si necesitas tantas fuentes de videos o por ejemplo el tema de las ocho entradas este ayuda mucho sobre todo porque antes tener dos cámaras era muy costoso hoy hay un montón de fuentes de video que podemos utilizar entonces el tener ocho entradas puede ser útil el único problema cuando trabajas con ocho cámaras y nos ha pasado en alguna ocasión hicimos una producción con ocho cámaras es que si tú estás switchando solamente te puedes concentrar en switchar porque como tienes que estar viendo el multiviewer y estás viendo ocho cámaras al mismo tiempo si te desconcentras mandas al aire una cámara equivocada entonces es mucho más complicado ahora desde mi punto de vista personal en el 99% de las producciones que nosotros hemos hecho por streaming no se utilizan más de cuatro fuentes ahora si necesitas por ejemplo gráficos video grabado etcétera y necesitas cuatro cámaras puedes utilizar las cuatro cámaras con el ATEM con el ATEM mini pro o el ATEM mini normal o el pro ISO y meter fuentes NDI y meter material grabado directamente desde Vimix entonces hay complementas para no tener las ocho cámaras entonces a lo mejor una copia de Vimix y este y el ATEM mini puede ser la mejor la mejor alternativa Gabo mirarás programas alternativos para streaming de hecho usamos Vimix OBS de hecho una persona nos preguntaba sobre OBS hace unos días OBS es muy bueno pero el problema con OBS es que es de código abierto entonces al ser de código abierto no tienes soporte si algo se te atora porque alguien le metió mano al código o el plugin no estuvo bien implementado o lo que sea corres riesgos mucha gente trabaja con OBS sin ningún problema de hecho nosotros utilizamos OBS para algunas cosas de hecho por ejemplo para temas de NDI Vimix te permite instalar en dos máquinas pero solamente ejecutar en una de forma simultánea entonces por ejemplo si quisiéramos meter la señal de esta laptop que tengo acá de esta laptop que tenemos acá meterla vía NDI lo que haría es mandar la señal vía OBS y funciona bien este pero para entornos profesionales en el sentido de confiar al 100% en que no me va a dejar tirado si me voy un poquito más por Vimix Benjamín que especificaciones debería tener una peso Mac para editar en 4K yo creo que por lo menos bueno una buena tarjeta gráfica dedicada un disco duro SSD el procesador más grande que puedas y la tarjeta de video más grande que puedas básicamente Acuarismo muchas felicidades por los casi 150 mil suscriptores ya era hora de que se hiciera justicia para el mejor canal de habla hispana de contenidos multimedia de televisión muchísimas gracias Danuma saludos desde República Dominicana saludos Esteban como que Premiere quedó para videógrafos sociales y Da Vinci quedó para películas y series sí desgraciadamente para muchas de las cosas Premiere se fue rezagando ahora en entornos de series un programa que se sigue utilizando muchísimo yo en lo personal he trabajado muy poquito con él y no les puedo decir mucho al respecto es Avid en Los Ángeles en Hollywood yo creo que el 75-80% de las series de televisión grandes que ustedes ven se hacen en Avid entonces Avid está muy fuerte Resolve está creciendo de una forma impresionante uno por el tema de costo y dos por el tema de funcionalidad por el tema de costo en el sentido que si no quieres comprar la licencia puedes utilizar la versión gratis que hace el 95% de lo que la versión pagada y la versión pagada te cuesta 300 dólares y no tienes que estar pagando una cuota mensual entonces eso a mucha gente hace diferencia sobre todo porque ahorita precisamente por los temas de la pandemia y todo esto pues la crisis a muchos les pegó muy muy duro y evidentemente el hecho de estar pagando cuando no tienes la certeza de tener un proyecto este mes estar pagando licencias mensuales y todo esto se vuelve complicado entonces Resolve por funcionalidad por estabilidad y todo esto fue teniendo muchísimo más fuerza y sobre todo que cuando empiezas a trabajar en modos log en modos RAW necesitas funcionalidad más sofisticada y todo esto pues ya Premiere no te lo da o sea te limita mucho tienes que estar haciendo cosas pues más este los más difíciles ¿no? ¿cuáles son las limitantes de la versión gratuita DaVinci Resolve? la primera es que no te permite más que más que un solo GPU pero de todas formas el 99% de nosotros solamente usamos un GPU este no tiene habilidad las funciones de HDR no tiene habilitados los filtros de reducción de ruido no te permite trabajar en más de Ultra HD y algunos filtros y algunas cosas así sin embargo tiene una ventaja la versión pagada tú pagas compras el dongle de 300 dólares o la licencia de 300 dólares y tienes actualizaciones de por vida de hecho el dongle que nosotros tenemos aquí nosotros pagamos 1200 dólares por él hace 6 o 7 años no me acuerdo este más o menos 6 o 7 sí sí como 6 o 7 años y seguimos teniendo actualizaciones a la última versión sin ningún costo ahora otra cosa que ahorita pueden aprovechar quien esté pensando a lo mejor en comprar la versión de estudio de Resolve es que ahorita si tú compras perdón si tú compras este en 295 dólares te incluyen una licencia completa de Resolve entonces básicamente o te sale gratis el teclado o te sale gratis Resolve entonces esto es algo que que algunos podrían aprovechar y puede funcionar bastante bien Jimmy Patiño ¿qué tarjeta de video calidad precio económica me recomiendas? pues a lo mejor una 2060 una 2060 una Red X 2060 está en un precio económico y pues te funciona te funciona bien Nefo increíble tu trabajo una pregunta ¿cómo puedo colocar mis cámaras para una conferencia? tengo 3 cámaras y las usamos en un entorno de iglesia ¿podrías sugerirme cómo encuadrar? mira si tienes 3 lo ideal y obviamente tienes un escenario lo ideal es poner 1 al centro y 2 laterales este ahí dependerá también si tienes o no operadores de cámaras si no tienes operadores obviamente a lo mejor la central la tomas como abierta y las laterales las haces un poco más cerradas a lo mejor la del lado izquierdo este la haces un poquito más un close up al ministro o al sacerdote dependiendo de la el tipo de iglesia que sea y este y con eso lo puedes solucionar ahora si tienes cámaras 4K te da más flexibilidad porque puedes hacer tu stream en 1080 y tú ingestas la señal en 4K pero creas cámaras virtuales entonces de una misma imagen tú haces encuadres abiertos y generas imágenes en 1080 este a lo mejor una abierta una media y una cerrada en 1080 partiendo de una sola cámara en 4K y por ejemplo Vimix te permite hacer eso generando como cámaras virtuales Gabo tendremos review de la nueva Pocket 6K probablemente si conseguimos una si conseguimos una con todo gusto Lalo ¿qué tanto se utiliza Premiere en televisión? ¿crees que se usa Final Cut Pro 10? y en cuanto a Avid ¿qué tanto mercado hay? bueno Premiere si se usa en televisión de hecho bueno nosotros implementamos un flujo de trabajo en Televisa con Premiere en 4K y hasta donde se lo siguen utilizando ¿crees que se usa Final Cut Pro 10? muy poquito casi nada Final Cut Pro 10 tiene mucho más fuerza para video tipo YouTube cosas por el estilo pero en entornos profesionales de producción por lo menos nosotros nunca nos hemos encontrado con alguien que trabaje con Final Cut 10 hay gente que por ejemplo graba segmentos de noticias ven que ahora está como muy de moda el camarógrafo que graba edita y manda el paquete grabado a la estación en esos casos si utilizan Final Cut 10 y mandan el material a la estación para que lo pasen en el oficiero o lo que sea y en cuanto a Avid Avid sigue Avid es lo clásico Avid es lo que mucha gente como en todas las industrias mucha gente tiene lo que le llaman reticencia al cambio yo sé que Avid funciona y entonces yo no me muevo de ahí porque eso es lo que yo sé es con lo que yo sé trabajar y es lo que funciona y es lo que tengo y entonces de ahí no se mueven y no los mueves de ahí nunca entonces ahora Avid hasta hace algunos años te obligaba a tener una infraestructura muy grande racks de servidores una bola de cosas que son inversiones de muchos millones de dólares entonces muchas televisoras muchas productoras que se gastaron millones de dólares en toda esa infraestructura de Avid pues obviamente no la van a quitar de un día para el otro entonces la siguen utilizando por eso pero Avid definitivamente sigue teniendo una penetración de mercado grande en producción de series de gama alta ojalá pudiera hacer una plática de que software se usan más en cada industria si pues vemos que podemos hacer sobre ese tema ya probaste la FX3 y la A1 de Sony este no no las de hecho hay ciertos problemas aquí en México ha habido ciertos temas relacionados con la con la administración pública por un lado por la cuestión de la pandemia y por el otro lado por ciertos cambios entonces de hecho hablamos esta semana resulta que no no liberan permisos de importación entonces si el gobierno no libera los permisos de importación y las normas oficiales el producto no puede entrar a México entonces ni siquiera hay equipos demo en México no existen en este momento entonces no los hemos probado esperemos que nos dijeron que en cuanto los tengan los van a mandar para poderlos checar Enrique ¿qué programa recomiendas para las transmisiones en vivo? OBS bueno ya lo contestamos pero yo me voy más por Vimix Nefo puedes hacer streaming en Vimix con diferentes resoluciones 720 en Face y 1080 en YouTube Vimix tiene un codificador entonces de ese mismo codificador tú puedes salir a varias fuentes lo ideal es generar una sola versión porque así le metes menos carga de procesamiento a tu computadora ahora YouTube este Facebook te permite streams en 1080 sin ningún problema entonces si codificas en 1080 puedes mandar de ahí a distintas plataformas sin ningún este sin ningún problema ¿cómo fue acostumbrarse a hacer una producción bien hecha tener que trabajar con imágenes de celulares o webcam? Híjole ¿qué te digo? una pesadilla durante muchísimos años me he peleado por por tener programas y producto con una calidad profesional y al final del día pues una webcam o un celular por muy bueno que sea si no lo sabes cuidar por ejemplo el iPhone lo que decía Boti hace rato los iPhones nuevos graban excelente siempre y cuando utilices un micrófono y utilices iluminación entonces por ejemplo nos llegó material grabado en iPhone este con una resolución altísima pero pues la persona que lo estaba utilizando no se iluminaba o se grababa contra una ventana entonces los blancos todos reventados el nivel de audio espantoso o de repente oías que la señora prendía la licuadora este en la cocina o ladraba el perro complicado 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 mucho tema de procesamiento de audio mucha limpiada de ruido mucha limpiada de 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 home de de sonido de claxons de de coches en fin complicado eh recomiéndame una cámara de novas de 10 mil para transmisiones este depende de qué es lo que vayas a hacer puedes transmitir con una cámara muy simple o sea por ejemplo hay cámaras hay hay webcams por ejemplo aquí tenemos una logitech brio 4k que funciona muy bien siempre y cuando ilumines funciona muy bien y esta debe de costar este digo si son pesos 5 mil pesos más o menos marco un saludo saludos marco pues este si ya no hay más preguntas este la yo creo que la dejamos ahí pues bueno para la próxima semana empezaremos ya con el ya con el contenido si tienen obviamente alguna sugerencia de hecho también así como cambiamos el tema de la página cambiamos el tema de la imagen de logotipos y todo esto la página también cambió le dimos una una buena refrescada a la página sigue teniendo todo el contenido este los los artículos y todos los videos y todo lo que lo que tenemos ahí ya desde hace muchísimos años pero también con un look más nuevo ahora sí que es un un reset y una refrescada completa a todo esto y pues bueno no me queda más que agradecerles nuevamente muchísimas gracias por seguir aquí por esta por esta tolerancia de estos meses que decidimos tomarnos para replantear todo y pues bueno ya estamos de regreso y esperemos aquí que nos que nos sigan acompañando pues eso es todo por hoy me despido mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente cinegital.tv muchas gracias adiós gracias